No es un chiste, todo cierra. El sangrado, su caminar, jamás parpadea. ¿No notaste eso? Tal vez parpadea cuando tú parpadeas. Mabel, ¿olvidas lo que el libro decía sobre Gravity Falls? No confíes en nadie. Pues sí que hay de mí, ¿eh? ¿Por qué no confías en mí? ¡Pip-pop! Mabel, te apuñalara. ¡El cerebro!